Hola, te escuchamos, adelante, bienvenido a BTN Noticias. Ahora sí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Muy buenas tardes a todos los los videojientes de BTN Noticias. A ver, no voy a ni para qué lado acomodarme aquí. Aquí estamos transmitiendo desde el tranque de Miami. Aquí estamos ya preparados para la gran marcha de las madres, la madre de todas las marchas, este domingo 29 a las 2 de la tarde. Santiago, te quiero mostrar el precioso banner que va a ir al frente de la marcha. Dice, las madres no se rinden, exigen justicia, ni perdón, ni olvido, ni diálogo, ni negociación, ni amnistía, ni reconciliación. Asesinos a prisión. El norte de Miami. Y esa es la marcha que va a ir encabezando, esa es la marcha que va a ir encabezando, la marcha junto, junto con las fotos de nuestros hermanos asesinados y secuestrados políticos. Milto, me gustaría saber de dónde va a salir la marcha, a qué hora y hacia dónde se va a dirigir. La marcha de las madres, la madre de todas las marchas, sale aquí frente a la acera de la guarida de los asesinos, aquí frente al manjol de las ratas, frente a la alcantarilla de los sapos, salimos a las 2 de la tarde, este domingo 29 a las 2 de la tarde, y nos vamos a dirigir hacia el único monumento que hay de las madres aquí en el sur de la Florida. Que está en la 13 avenida y la calle 8. Perfecto. ¿Todo el mundo puede participar, Milton, o solamente los que están invitados? Aquí la invitación es abierta, Santiago. Esta marcha es para la comunidad nicaragüense, para la comunidad azul y blanco. Todo el que quiera llegar es bienvenido. Aquí vamos a marcar por Nicaragua. Aquí nos estamos marcando por un partido político. Aquí no estamos marchando por una entidad o por una organización. Aquí estamos marchando por Nicaragua, por la sangre que nuestros hermanos derramaron ese fatídico día, ese 30 de mayo, que murieron inocentemente asesinados por las balas de los francotiradores, por las balas de los paramilitares rojinegras. Y vamos a marchar por nuestros hermanos secuestrados políticos. Vamos a marchar respaldando a los que están dentro de Nicaragua, los que están luchando, los que quedan luchando dentro de Nicaragua. No pueden marchar, no pueden gritar, no pueden ondear una bandera, no pueden alzar sus voces. Nosotros lo vamos a hacer por ellos. Nicaragua no está sola, el exilio está con ustedes. Mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre. Milton, tu posición o la posición del tranque de Miami con volver a sentarse con Daniel Ortega en un diálogo, un tercer diálogo político y que se compongan las cosas de esa manera. ¿Cuál es la posición del tranque de Miami tuya? El que se siente a dialogar con Ortega a esta altura, el que se siente a negociar con la tiranía, es cómplice de los asesinatos, es cómplice de la tiranía. Ni perdón, ni perdón, ni amnistía, ni reconciliación. Los asesinos tienen que ir a prisión, tienen que pagar por sus crímenes. La monta le dice claramente, ni perdón, ni olvido, ni diálogo, ni negociación, ni amnistía, ni reconciliación. Los prensos políticos, los secuestrados políticos no son fichas de canje, no son fichas de cambio, no se va a negociar con la tiranía, no se va a negociar con la dictadura. El tranque de Miami se opone firmemente a cualquier diálogo, a cualquier negociación con la dictadura, con la tiranía. Tienen que ir a prisión, tienen que pagar por sus crímenes. No más, perdón, no más olvido para los crímenes. ¿Cuál es tu posición acerca del cambio que ha hecho en la política la administración demócrata y el presidente Joe Biden de los Estados Unidos en levantarle las sanciones a Venezuela, a Nicolás Maduro, a Díaz Canel, Raúl Castro en Cuba, y que posiblemente hay pláticas, porque así lo ha reconocido con Daniel Ortega Saavedra? ¿Está haciendo lo correcto la administración Biden, los demócratas en la Casa Blanca? Bueno, todos sabemos que los liberales, el liberalismo siempre va a jalar para la izquierda, el liberalismo siempre cogea la parte izquierda, se les advirtió, se les pidió, desde aquí mismo se les pidió que no votaran por los demócratas, muchos nicaragüenses que están envueltos en la lucha azul y blanco, respaldaron las candidaturas demócratas, y se les pidió, se les advirtió. Recordemos, y esto es algo que les voy a... que yo lo puedo comprobar, no es algo que estoy diciendo al peso de la lengua, la gran mayoría de las sanciones, excepto las últimas seis, fueron emitidas, fueron ejecutadas, utilizando el decreto, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Una orden ejecutiva se pudo cancelar con otra orden ejecutiva. Lo único que se necesita es una firma de Biden para eliminar todas las sanciones. Y eso es precisamente lo que quieren los negociadores, eso es precisamente lo que quieren los furioneros, los que andan buscando un hueso, están desesperados por sentarse a la mesa, por sentarse a negociar con la dictadura, con la tiranía, y el exilio no lo va a permitir. Vamos a ponernos hasta el último momento, vamos a protestar, vamos a alzar nuestras voces donde las tengamos que alzar para que no se llegue a cabo un diálogo con la tiranía, con la dictadura. Tienen que salir, el grito de abril es que se vayan. Por eso fue que murieron nuestros hermanos, por eso fue que se derramó la sangre, para sacarlos, para derrocarlos, no para negociar con ellos, ni para que haya una continuidad del poder sandinista en ninguna de sus formas. Milton, ¿cuál sería entonces tu petición a los demócratas, al presidente Joe Biden en la Casa Blanca? ¿Cuál sería la salida para que se haga realidad ese de que se vayan? Porque con solo decirlo no se van a ir, hay que hacer algo. ¿Cuál sería la posición tuya del tranque de Miami para que se haga realidad esa huida de Daniel Ortega y el frente sandinista? Hay que seguir aumentando la presión internacional. Ahorita se le está negando la entrada a todos los izquierdos a la cumbre iberoamericana, lo cual está perfectamente, excepcionalmente bueno. Hay que presionar para que lo saquen del casta, hay que presionar para controlar la remesa. Las remesas son muy importantes, las remesas están siendo utilizadas por la tiranía para movilizar dinero y de vuelta internacionalmente. No hay que controlar la remesa, hay que controlar el flujo de remesa a 300, a 500 dólares por persona, por mes, para que no utilice la tiranía, la dictadura, el sistema de remesas para lavar dinero. Hay que presionar para que haya un bloqueo económico, hay que presionar para que haya unas sanciones económicas y un bloqueo económico, un bloqueo aéreo a Nicaragua. Aquí hay agencias de carga que rinden y cuentan directamente la tiranía. Cada vez que envían una carga, cada vez que envían una caja, cada vez que envían 100 libras, 200, 300 libras de carga a Nicaragua, está financiando paramilitares y la gente, el pueblo de Nicaragua, la comunidad, el exilio, tiene que darse cuenta de eso. Si usted está enviando una caja y está pagando 200, 300, 400 dólares, usted está financiando paramilitares. Aquí está la agencia Payita que colecta todas las coimas de todas las agencias de carga para que pueda ser liberada allá por la aduana sandinista. Si no le paga a los piricuas que su carga no llega. Esas cargas hay que bloquearla. Si usted no le interesa que hagan 750 hermanos asesinados, si a usted no le interesa que hagan más de 1.400 desaparecidos, si a usted no le interesa que hagan más de 186 hermanos secuestrados políticos, más de 250.000 exiliados, se calcula que hay ya forzados por la filianía. Si a usted no le interesa eso, a mí no me interesa que usted mande carga, a mí no me interesa que usted colabore con la dictadura tampoco. Milton, ya para ir finalizando, muchas veces te he visto que ha ido a Washington a protestar a la OEA o apoyar al pueblo nicaragüense. En este caso nos queda debiendo la OEA pues el no reconocimiento de las elecciones y el declarar ilegítimo a Daniel Ortega que está usurpando la presidencia y sobre todo pedirle la renuncia. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer el tranque de Miami y tu organización para pedirle a la OEA que cumpla con lo que el pueblo quiere? Bueno, se le pidió, se le pidió, tú mismo viajaste con nosotros, tú mismo anduviste en Washington también promoviendo sanciones, promoviendo el artículo 21, muy importante. Recordemos que ha habido una campaña, ha habido una campaña de las organizaciones zancudas, de los partidos políticos y de los actores entre comidas políticos como le llaman ellos de Nicaragua para suavizar las sanciones, para suavizar lo que es la Nicaragua, para que haya un sistema de aterrizaje clave, para que la economía, el gran capital no sufra. Sin embargo, esto ha causado la extensión de la dictadura, de la piranía, el término de tiempo, le han dado tiempo prácticamente la dictadura, porque cada vez que nosotros vamos a Washington a pedir que le apliquen sanciones, que los saquen de la OEA, cuantas veces no se le pidió a la OEA que los sacaran. ¿Qué dijeron los electoreros? No es el momento, no hay los votos, no se puede ahorita, más adelante, ahora no es el momento. Ahí están las grabaciones, ahí están las declaraciones que dieron a la prensa, se les pidió que los sacaran de la OEA, y no lo hicieron. ¿Y qué terminó pasando? Ortega sacó a la OEA de Nicaragua, Ortega les aplicó el artículo 21 a ellos primero, antes que ellos se lo aplicaran a Ortega. Y aún así, aún así, aún el mismo, el propio embajador, el propio canciller expuesto por la tiranía, dio declaraciones fuertes, antes de renunciar y dijo que era una tiranía en una dictadura totalitaria, que se estaban violando los derechos humanos, que se estaban, a que habían crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la OEA ha sido, cuando son dientes, con la dictadura, ha sido complaciendo a la dictadura, sigue dándole términos, sigue dándole tiempo. Hay un reporte del grupo interdisciplinario, del GED, donde son 489 páginas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, documentados por los especialistas que la misma OEA envió. Sin embargo, la ONU está dándole un año más a otro reporte. No necesitamos otro reporte. Ya está comprobado que ha habido torturas, ya está comprobado que han habido desaparecidos, ya está comprobado que han habido cárceles clandestinas, que han habido secuestrados políticos, que han habido asesinatos, ejecuciones, que han habido crímenes de lesa humanidad, que han habido violaciones de derechos humanos. Ya está recomprobado por qué vamos a tener un año más de parte de la ONU para justificar, para darle más tiempo a la dictadura. No hay que tomar acción ahora, el momento es ahora, no después, el momento no es dentro de un año, es ahora. No hay que sancionar, hay que sacarlo del casta, hay que aplicarle bloqueos económicos, bloqueos aéreos, bloqueos de carga, hay que retorcerle el brazo a la dictadura para que la dictadura sea derroquida económicamente, junto con sus socios del gran capital. Y Milton, cambiando un poquito de tema, esto de la inmigración de miles de sandinistas que colaboraron y han colaborado con Daniel Ortega y el Frente Sandinista llegando a los Estados Unidos, ¿te preocupa a vos? Hay muchos infiltrados, se habla de que hay gente que ha venido a hacer el trabajo sucio, de que viene a desbaratar a los pocos grupos legítimos opositores en Estados Unidos precisamente porque estamos y están pidiendo sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. ¿Has visto vos, has sentido o tenés información de infiltrados sandinistas en Miami o en el sur de la Florida? Ahorita mismo antes que iniciáramos la llamada estaba un muchacho aquí poniendo una denuncia no solo de paramilitares sino también de agentes cubanos que participaron en la masacre en la operación limpieza. Hay dos agentes cubanos que vamos a denunciar a las autoridades correspondientes muy pronto que participaron en la operación limpieza y están aquí que vinieron entraron vía Nicaragua y están pidiendo asilo político de acuerdo a la ley de ajuste cubano se van a denunciar. Recuerden que las denuncias y esto es muy importante que lo sepan las denuncias no se hacen en Facebook no se hacen en Whatsapp las denuncias se hacen a Homeland Security a AIR directamente al Departamento de Estado y a Migración si usted quiere denunciar y tiene información y tiene pruebas de un paramilitar hay que denunciarlo directamente al Departamento de Estado y a Migración no en Facebook no en Whatsapp lo que hacen es alertarlos alertarlos y al alertarlos se sumen en la oscuridad se esconden no asisten a las citas de Migración no hacen trámites de documentación cuando usted los denuncia públicamente en Facebook Facebook no lo va a deportar Facebook no lo va a remover de Estados Unidos tiene que reportarlo directamente al Departamento de Estado y a Inmigración y si hay órdenes parlamentarios ya los demócratas se están moviendo y volvemos otra vez al lado político del asunto ya los demócratas se están moviendo para promover el TPS yo personalmente como activista estoy en contra del TPS porque el TPS va a normalizar a normalizar a todos los paramilitares a todos los paramilitas y su familia completa va a darles una normalización una legalización temporal con migración aquí en Estados Unidos y no necesitan pasar ningún filtro para aplicar para el TPS al contrario del asilo político al contrario del asilo político el asilo político necesita una entrevista de credibilidad necesita presentar pruebas hay una entrevista también con los jueces de inmigración con los oficiales de inmigración donde se preguntan si sos comunista si has cometido algún crimen de la humanidad si has participado en alguna matanza si has participado con las tiranías si has asesinado si has asesinado personas y todo eso se lo preguntan en las entrevistas de asilo y si usted tiene la denuncia y esta persona va a una entrevista de asilo inmigración tiene las pruebas y esta persona automáticamente es puesta en prisión y es sometida a un proceso de deportación no podemos permitir que le den TPS a todos los paramilitares que están llegando porque se pierden el sistema ¿qué es lo que pasa? cogen servicios de trabajo cogen social security cogen toda su licencia de manejar toda su documentación que necesitan por 2, 3, 4, 5, 6 años y en ese transcurso legalizan su estatus en ese transcurso se casan por papeles se casan por dinero contienen una petición de un familiar transmitan sus documentos y cuando miremos a ver dentro de 5 8 años vamos a tener una cantidad inimaginable de paramilitares sanitas legalizados aquí en Estados Unidos bueno perfecto te agradezco Milton ya por último de nuevo me gustaría que dijeras la hora la dirección de donde sale la madre de todas las marchas este domingo y a donde va a terminar claro que si salimos aquí frente a la alcantarilla de los Tapos 1332 West Flagler Street estamos en la calle Flagler entre la 13 avenida y la 14 avenida a las 2 de la tarde este domingo 29 de mayo vamos a marcar por Nicaragua vamos a marcar por nuestros hermanos asesinados vamos a marchar honrando su memoria honrando su sangre honrando esa sangre que derramaron por la libertad de nuestra patria vamos a marchar hasta el monumento a la madre que está en la prensa de la calle 8 aquí no vamos a celebrar nada es muy importante aclarar esto porque aquí esto no es una celebración esto no es una germes esto no es un acto político aquí vamos a marchar como nicaragüenses por Nicaragua por nuestros hermanos que están luchando desde adentro por nuestros hermanos que han muerto asesinados perfecto muchas gracias Milton suerte para esta este domingo y esta marcha y estamos a la orden en BTN Noticias un abrazo gracias Santiago por la oportunidad de participar en tu programa en BTN Noticias y de Dios el cambio viene gracias conversamos largo y tendido con Milton González del tranque de Miami y la invitación que estaba haciendo para este domingo a las 2 de la tarde en la madre de todas las marchas bueno nos pedían el número telefónico para denunciar un sapo a un sandinista ahí lo tenían en pantalla al 1-866-347-2423 si usted tiene evidencias pruebas que hay un sapo alguien que haya cometido delitos torturado asesinado violado los derechos humanos de los nicaragüenses y ahora está acá en Estados Unidos ahí está el número denúncielo y tenga paciencia eso sí presente pruebas de los nicaragüenses de los nicaragüenses de los nicaragüenses de los nicaragüenses